Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, 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 ma Cuando la toco y arena se vienen Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene assemblinge Cuando te conviene, viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la una, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby, pon la alarma, que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artist Te me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sol se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi conozco Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay AM Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Chip out the man Nio Flow love movie Ok Goldy Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Nio Bad Bunny, baby Chip out the man Yeah, yeah, yeah Latino gang, girl Yeah J Balvin Llama Flow love movie Yeah Oh, y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más No pasó por el agua y tú dijimos Ese gato es problema, problema, ella siempre ve el tema Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Estás botando humo como un Beyblash Cómo síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya lindas me entiquetó Movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le viene el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella la dio hasta abajo y se le viene el gistro De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Peleando, pelleando, pelleando, pelleando Tivo, 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 tivo Aunque ha pasado el tiempo sigo recordando esos días Sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvía Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Yo no era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, por ti lo dejo tú aparte Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, no olvido lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos a escondidas, esta noche de placer Vuelve el cura de las heridas, y de nuevo enamorame Quinta me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pega, baby, que tú me arrebatas Tú me vuelves loca, la mirada me relata, me haces falta Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos al primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que vivimos ayer Mami chula, yo a ti te quiero comer Yeah, 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 tú solo mírame Yeah, 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 ven y bésame Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte ¡Gracias! Gracias.